Ya basta de sufrir mi vida Ya basta de llorar mi negra La culpa la tuvo el destino Vamos por dos caminos diferentes Y tenemos que aceptarlo así Tenemos que aceptarlo amor Pero no llores, habrá un mañana para los dos Pero no llores, habrá un mañana mejor que el de hoy Piensa más bien que el amor de los dos Como la brisa, como ninguno No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto No llores mi amor, no llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto Gotas de llanto amor Que me hacen daño Cosas de llanto amor Que me hacen daño Con sentimiento Para los niños Carlos Andrés Y Carolina Merced Adiós Tú eres la paloma blanca Que se posó en mi pecho herido Para sacarme las espinas Yo me estaba muriendo de dolor Y tú llegaste como el ángel del amor A encender una llama de ilusión Por eso canto Porque si hoy vivo es por tu amor Gracias paloma Gracias mi vida Gracias mi amor Piensa más bien que el amor de los dos Como la brisa Como ninguno Piensa más bien que el amor de los dos Como la brisa Como ninguno No llores mi amor No llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto No llores mi amor No llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto Gotas de llanto Gotas de llanto amor No llores mi amor Que me haces daño No llores mi amor No llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto No llores mi amor No llores mi amor No llores que me haces daño No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos gotas de llanto No llores que me haces daño No llores que me haces No llores que me haces daño No llores que me heces daño amor pero lástima que yo no pueda descifrarles el idioma reina y saber entonces tu intención más comprendo que también mil penas originan las miradas penas con un dejo de intriga y pasión y yo he soñado con tenerte no he podido todavía entenderte pero es tiempo de una explicación fíjate qué relación más rara que no somos amigos ni novios dime con confianza porque calla la dueña de los ojos que adoro traductores que saben mi lengua díganme lo que dicen sus ojos comprendan que me muero por ella pero no puedo querer yo solo duda bendita duda vas a acabar conmigo di bendita duda por qué camino sigo por qué camino sigo rafael guillermo y sergio luis que linda es la infancia jorge castro y yo me paré en barranquín tú me buscas insistentemente sin prejuicios delante la gente y quizás eso me ilusionó tus detalles dicen que me quiere y si digo nadie quiere creerme todos creen que tu novio soy yo si me quieres y por qué no accedes qué razón es la que te detiene no me obligues negra por favor a llenarme de resentimiento a pensar que he sido un instrumento que no más te olvido te sirvió san antonio san antonio patrón de mi tierra dime que puedo hacer te lo ruego dime si es por amor que me cela o es que acaso le traigo recuerdo traductores que saben mi lengua díganme lo que dicen sus ojos comprendan que me muero por ella pero no puedo querer yo solo duda bendita duda vas a acabar conmigo di bendita duda por qué camino sigo 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 para el doctor Julio César Betancur y su querido padre en San Juan en San Juan la señora que comprenda que no sé si usted se ofenda pero es mi declaración comprenda que el amor no tiene redes no hay nada que lo pueda detener y si usted es la mujer que me conmueve respeto al dueño que tiene pero se lo digo a usted para cantar entonces una canción y que en plena reunión usted me esté entendiendo y el mensaje que allí mande y el mensaje que allí mande yo se queda entre los dos que mil estén oyendo para no herir susceptibilidad para no herir susceptibilidad si ante la sociedad usted tiene su dueño y sabiendo que me entiende ya la cordura a guardar hasta cuando sea bueno y cuando la quiera saludar y cuando la quiera saludar uso una clave que nos dos sabemos con su segundo nombre puedo hacerlo quizás diciendo el color de su pelo no importa que muchas puedan tenerlos para que se rían cuando usted se esté riendo y si es caso de acuerdo nos ponemos jorge y juan luis n mucho juicio música señora ya sabrá que no es deshonra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignore esto es deber para los dos y aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me de la aceptación no olvide que hay un hijo ya en su senda que no merece una afrenta ni mala reputación la verdad es que a mi se lo me da cuando la veo llegar con su señor marido y se bien que con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo sabe Dios que si peco es quizá por querer sin pensar un amor tan divino y por eso él considerará si es malo entonces hará cambiarnos de camino y si yo la quiero saludar digo su nombre y menciono otro pueblo o en una fiesta que nos encontremos en tono la canción que ya sabemos pa que se rían cuando usted se esté riendo y si es caso de acuerdo nos ponemos Pompilio y Diana un amor eterno en tono la canción que me de la canción en tono la canción que no me da mi canción que no me da me da mucho más ......... Cariñito, esposa mía, estrellita de mi destino Sigue iluminando mi camino, pa' que nuestro amor tan lindo siga siendo más dichoso Déjame soñar siempre contigo, no me des nunca un motivo que empañe este cielo hermoso Esposa mía, la que siempre iba a esperar a la escuela Pa' que una tarde un besito me diera, luego por pena te escondía de mí Esposa mía, la que una tarde una ofensa me hiciera Luego fingió sentirse muy enferma, pa' que de nuevo la hiciera feliz Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por hacerme tan feliz Para ti, Beatriz, esposa mía Compañera, mujer de mi alma Y el amiga, mi confidente Sigue dándole dicha a mi suerte Pa' que nuestro amor ardiente nos conduzca hasta el final Y un destino bello y floreciente De un amor siempre presente que no se puede olvidar Esposa mía Esposa mía, mucho cuidado de estarme celando Te juro que yo estaba trabajando Y tu embarazo está avanzado ya Esposa mía, deja tu negro que siga fregando Mientras viene al mundo Mientras viene al mundo lo que anhelamos El fruto de nuestra felicidad Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por hacerme tan feliz Cariñito, esposa mía, que Dios te bendiga, mi amor Que Dios te bendiga, mi amor Que Dios te bendiga, mi amor Ya basta de sufrir mi vida Ya basta de llorar, mi negra La culpa la tuvo el destino Vamos por dos caminos diferentes Y tenemos que aceptarlo así Tenemos que aceptarlo amor Pero no llores Habrá un mañana para los dos Pero no llores Habrá un mañana mejor que el de hoy Piensa más bien que el amor de los dos Como la brisa Como ninguno Piensa más bien que el amor de los dos Como la brisa Como ninguno No llores mi amor No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto No llores mi amor No llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto Gotas de llanto Gotas de llanto Amor Que me hacen daño Gotas de llanto Amor Que me hacen daño Con sentimiento Con sentimiento Para los niños Carlos Andrés Y Carolina Merced Adiós Tu eres la paloma blanca Que se posó en mi pecho herido Para sacarme las espinas Yo me estaba muriendo de dolor Y tu llegaste como el ángel del amor A encender una llama de ilusión Por eso canto Porque si hoy vivo es por tu amor Gracias paloma Gracias mi vida Gracias mi amor Piensa más bien Que el amor de los dos es duro Como la brisa Como ninguno Piensa más bien Que el amor de los dos es duro Como la brisa Como ninguno No llores No llores mi amor No llores No llores Que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto No llores mi amor No llores No llores Que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto Gotas de llanto Gotas de llanto Amor Que me haces daño Gotas de llanto Amor Que me haces daño No llores mi amor No llores No llores Que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto No llores mi amor No llores No llores No llores Que me haces daño No quiero ver en tus ojos Para mi amigo y colega El doctor Julio Chetia de Zancur Esos ojos hablan cuando miran Dicen algo Dicen de tu vida Confidentes que saben amor Pero lástima que yo no pueda Descifrarles el idioma reina Y saber entonces tu intención Más completo que también mil penas Originan las miradas penas Con un dejo de intriga y pasión Y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entenderte Pero es tiempo de una explicación Fíjate que relación más rara Que no somos amigos ni novios Dime con confianza por qué callas La dueña de los ojos que adoro Traductores que saben mi lengua Díganme lo que dicen sus ojos Con pena que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda Vas a grabar conmigo Dí, bendita duda ¿Por qué camino sigo? ¿Por qué camino sigo? Rafael Guillermo y Sergio Luis Que linda es la infancia Jorge Castro y Eure Espadillo En Barranquilla Tú me buscas insistentemente Sin prejuicios delante la gente Y quizás eso me ilusionó Tus detalles dicen que me quieres Y si digo nadie quiere creerme Todos creen que tu novio soy yo Si me quieres y por qué no accedes Qué razón es la que te detiene No me obligues, negra, por favor A llenarme de resentimiento A pensar que he sido un instrumento Que no más te olvido, te sirvió San Antonio, patrón de mi tierra Dime qué puedo hacer, te lo ruego Dime si es por amor que me cela O es que acaso le traigo recuerdo Traductores que saben mi lengua Díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo quedar, pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Dí, bendita duda ¿Por qué camino sigo? Por qué camino sigo Por qué camino sigo Por qué camino sigo Por qué camino sigo Para el doctor Julio César Betancur Y su querido pan, en San Juan Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted Pa' cantar entonces una canción Y que en plena reunión Usted me esté entendiendo Y el mensaje que allí mande Yo sé que de entre los dos Que mil estén oyendo Pa' no herir su susceptibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave que Los dos sabemos Con su segundo nombre Puedo hacerlo Quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo Nos ponemos Jorge y Juan Luis Mucho juicio Señora ya sabrá que no es desondra Ni pecado hacerle sombra A quien no se tiene amor Pero guardemos siempre Los preceptos Y que el mundo ignore Esto es deber para los dos Y aunque me esté muriendo Por tenerla Y su actitud me dé la aceptación No olvide que hay un hijo Ya en su senda Que no merece una afrenta Ni mala reputación La verdad La verdad es que a mí se lo me da Cuando la veo llegar Con su señor marido Y sé bien que con él está ya Por prejuicio social Queriendo estar conmigo Sabe Dios que si peco es quizá Por querer sin pensar Un amor tan divino Y por eso él considerará Si es malo entonces hará Cambiarnos de camino Y si yo la quiero saludar Digo su nombre Y me indio en otro pueblo O en una fiesta Que nos encontremos Entonó la canción Que ya sabemos Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso De acuerdo Nos ponemos Pompilio Y Diana Un amor eterno Sarita y Alberto Felicidad Cariñito Esposa mía Estrellita Estrellita de mi destino Sigue iluminando Sigue iluminando mi camino Pa' que nuestro amor Tan lindo Siga siendo más dichoso Déjame soñar siempre Contigo No me des nunca Un motivo Que empañe este cielo Hermoso Esposa mía Esposa mía La que siempre iba a esperar A la escuela Pa' que una tarde Un besito me diera Luego por pena Se escondía de mí Esposa mía La que una tarde Una ofensa Me hiciera Luego fingió Sentirse muy enferma Pa' que de nuevo La hiciera feliz Dios te bendiga Mujer Dios te bendiga Mi amor Dios te bendiga Por saber confiar en mí Dios te bendiga Mujer Dios te bendiga Mi amor Dios te bendiga Por hacerme tan feliz Para ti Beatriz Esposa mía Música Compañera Mujer de mi alma Y el amiga Mi confidente Sigue dándole dicha Mi suerte Pa' que nuestro amor ardiente Nos conduzca hasta el final Música Y un destino bello Y floreciente De un amor Siempre presente Que no se puede olvidar Música Esposa mía Mucho cuidado De estarme celando Te juro que yo Estaba trabajando Y tu embarazo Está avanzado ya Música Esposa mía Esposa mía Deja tu negro Que siga fregando Mientras viene al mundo Lo que anhelamos El fruto de nuestra felicidad Dios te bendiga Dios te bendiga Y amor Dios te bendiga Por saber confiar en mí Dios te bendiga Música Dios te bendiga Y amor Dios te bendiga Por hacerme tan feliz Cariñito, esposa mía Que Dios te bendiga Cariñito, esposa mía 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 Gracias por ver el video. 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 Esos ojos hablan cuando miran, dicen algo, dicen de tu vida, confidentes que saben amor. Es el tiempo de una explicación, fíjate que relación más rara, que no somos amigos ni novios. Dime con confianza porque calla, la dueña de los ojos que adoro, traductores que saben mi lengua, díganme lo que dicen sus ojos. Con pena que me muero por ella, pero no puedo querer yo solo. Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Dime, bendita duda, ¿por qué camino sigo? ¿Por qué camino sigo? Rafael Guillermo y Sergio Luis, que linda es la infancia. Jorge Castro y Eurelio. Jorge Castro y Eurelio. Tú me buscas insistentemente, sin prejuicios delante de la gente. Y quizás eso me ilusionó, tus detalles dicen que me quieres. Y si digo nadie quiere creerme, todos creen que tu novio soy yo. Si me quieres, si me quieres, ¿por qué no accedes? ¿Qué razón es la que te detiene? No me obligues, negra, por favor, a llenarme de resentimiento. A pensar que he sido un instrumento, que no más te olvido, te sirvió. San Antonio, patrón de mi tierra, dime qué puedo hacerte, lo ruego. Dime si es por amor que me cela, o es que acaso le traigo recuerdos. Traductores que saben mi lengua, díganme lo que dicen sus ojos. Comprendan que me muero por ella, pero no puedo querer yo solo. Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Mi bendita duda, ¿por qué camino sigo? 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 ¿Por qué camino sigo?